Joder, que eso lo hace, ¿no? Madre mía, mirad, mirad, mirad ¡Parece coger Jesucristo! ¡Me cago en la leche! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Mario Double G y por fin Pokémon GO se ha puesto a actualizar Se ha actualizado concretamente la versión 0.37 Y tienen un montón de novedades que las vamos a comentar aquí una por una Así que vamos allá No sé si os ha pasado que, por ejemplo, cuando estéis sentados tranquilamente En mi caso, en el Parque del Retiro, aquí en Madrid Y te encuentras que hay 5 Poképaradas Al lado tú ya, o sea, 5 Poképaradas juntas Donde estás tú sentado con 5 febos ¿Qué ocurre? Que empiezan a aparecer Pokémon Empiezan a respawnear Pokémon E intentas darlos y es imposible Sobre todo Pokémon pequeños como Caterpie, Wither Todos estos Pokémon que son pequeños, incluso los más grandes Cuando le aparecen cerca de una parada, de una Poképarada muy cerca Les intentas dar y no tienes cojones, no tienes huevos a darle al Pokémon Siempre le das a la Poképarada Vale, pues parece ser que este bug o esta peculiaridad que pasaba Que a mí me ha pasado, no sé si a vosotros os ha pasado Se ha resuelto y así sale un Pokémon muy cercano de la Poképarada Si giráis un poquito y le dais bien, ya le vas a poder coger sin problema Otra cosa que han arreglado es un bug respecto al tema de los huevos No sé si os ha pasado, a mí sí, porque no sé por qué A mí me pasa de todo Y es que cuando ibas andando con un huevo Veas, oh, ahí va, tengo con el huevo 9,9 kilómetros Me quedan 100 metros para abrir el huevo Andabas un kilómetro, te vas a Wilcoxin andando así, 8 kilómetros andando Coño, que no oclusionas el huevo, ¿por qué no oclusionas el huevo? Luego te vas al diario de las cosas que han pasado y ves que tienes un Charmander en el inventario Y te quedas, what? ¿Y por qué un Charmander? ¿Cuándo he cogido un Charmander? Pues este bug también lo han arreglado Había veces que cuando andabas el huevo eclosionaba sin salir la animación Te vas andando y de repente, pum, eclosionaba y no salía ninguna animación ni nada Simplemente te salía el Pokémon ya en el inventario Pues esto parece ser, también lo han arreglado También tengo que hablaros del Pokémon Go Plus No sé si sabéis, Pokémon Go Plus es una pulserita como la Xiaomi My Bar, no sé si la conocéis Es una pulserita que te alerta de las notificaciones cuando hay Poképaradas cercas o Pokémon Tú vas andando y respecto a vibraciones y una lucecita que tiene te va a avisar si tienes un Pokémon cercano O si por ejemplo tienes una Poképarada cercana Parece ser que el precio de salida y la fecha de salida en España estoy hablando Sería el precio, rondaría unos 40€, no estoy todavía muy seguro, no está confirmado Y también saldrá el 16 de septiembre aquí en España En los demás países no sé cuándo saldrá, no sé si más tarde, no sé si habrá salido Yo solo sé que aquí en España sale el 16 de septiembre También han metido, que esto es lo nuevo que han metido Porque lo que hemos estado comentando ahora ha sido básicamente corrección de bugs y de errores Que han metido ya, el compañero Pokémon Como comenté en el vídeo anterior, en uno de los vídeos anteriores Y van a meter ya, compañero Pokémon Posiblemente la siguiente actualización Y aquí lo tenemos Es que soy Dios, soy Jesucristo Sé lo que van a actualizar O sea, tendría que trabajar en Pokémon, me cago en la hostia En fin Joder, en el serio la luz está Yo ahora mismo la estoy viendo en cámara y parezco Jesucristo O sea, tengo la cara súper blanca En serio Bueno, en fin, vamos a hablar del compañero Pokémon Bueno, ya está metido en la actualización Hay algunos países, por ejemplo en España Todavía no está actualizado Sé que en países de Latinoamérica sí que creo que está ya la actualización O en Estados Unidos De todas formas os voy a dejar abajo el link de descarga De la última actualización de la aplicación Vosotros simplemente la instaláis O sea, lo descargáis, lo instaláis y ya está No hay ningún problema No tiene ningún virus, es de fiar Y simplemente es eso Que vas a descargarse el Pokémon GO con la última actualización ¿En qué consiste el compañero Pokémon? Bueno, os pondré por aquí una imagen para que lo veáis Y es que el compañero Pokémon es un compañero Como pasaba en los juegos de Pokémon originales Como puede ser el Pokémon amarillo Que Pikachu te perseguía por todos lados En plan iba detrás tuya siempre Y el compañero Pokémon es eso Tú elegís un compañero Pokémon Y se te va a poner al lado del perfil Y dependiendo del compañero Pokémon Vas a andar más o menos kilómetros Y cuando recorras esos kilómetros Te van a dar un caramelo Por ejemplo, si yo voy con Pikachu Si recorro un kilómetro de compañero Teniendo a Pikachu me van a dar Un caramelo de Pikachu ¿Qué pasa? Es que yo si por ejemplo necesito caramelo de Snorlax Pues está claro que un kilómetro No vas a tener que andar con Snorlax Porque imagínate Te tienes que llevar de Snorlax En la chepa Y te tienes que llevar aquí Pues un kilómetro no va a ser Son cinco kilómetros por ejemplo Para Snorlax También por ejemplo tenemos a Magikar Que eso es lo bueno Que Magikar sería un kilómetro Porque con un kilómetro Podríamos conseguir un Yarados muy sencillo Todas las formas Os voy a enseñar aquí una tablita Que la dejaré por aquí O por aquí O aquí en mi caneto Una tablita donde Os van a salir todos los Pokémon Que se consiguen con cuantos kilómetros ¿No? Por ejemplo Lo que estoy viendo aquí Tenemos a Pikachu Que valdría un kilómetro Valdría Pikachu que se conseguiría con un kilómetro Tendríamos a Magikar con un kilómetro también Luego tendríamos de tres kilómetros Como pueden ser Charmander Bulbasaur Squirtle Y sus evoluciones como Blastoiser Bueno, de tres kilómetros Es de los que más hay De un kilómetro Como veis aquí Bueno, tenemos a Pikachu A Raichu A Pidgey Bueno, también tenemos a Magikar Y a Yarados Que esto es interesante De tres kilómetros Por ejemplo Tenemos a Abra Cadabra Alakazam Garly Hunter Y bueno De cinco kilómetros Tenemos a Chansey Mr. Mime El Stabu Bueno, esto es solo Dejaré por aquí la tabla Y bueno, eso es todo Está la nueva actualización De Pokémon GO Como siempre Aquí el servidor MarioWG Os tendrá Al tanto de todas las noticias De Pokémon GO O sea, suscríbete Y no te vas a perder ninguna noticia Vas a tener Todo actualizado El Pokémon GO actualizado Vas a ser un verdadero Entrenador Pokémon Te lo digo en serio Es más Llevo la camiseta De Pokémon GO Oh vaya Esta es buena mierda En fin Si te ha gustado el vídeo Déjame un like Que no te tiene nada más Suscríbete al canal Para no perderte ningún vídeo Y nos vemos en la siguiente Yo soy MarioWG Y nos vemos Chao MarioWG Suscríbete aquí MarioWG Suscríbete Dale a like Gracias por ver el vídeo tutorial Chao